Lo más polémico de la televisión paraguaya, estamos en vivo a través de las pantallas de la tele, una noche más, después, bueno, qué noche que tuvimos ayer aquí en el lugar, por Dios, con el presidente Cerro Borteño, bueno, estamos muy contentos de volver a estar con todos ustedes en esta nueva jornada, ya están prácticamente todos los compañeros que están llegando seguramente, estacionando los vehículos. Hay cierre de ruta, hay cierre de ruta, vamos a tener todo el informe enseguida, porque tenemos información ahora, ahí está hablando de, ¿sabes qué? Adelante, 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 Adelante. ¿Cómo que me va a tirar la puerta a ti? ¿Me tiró la puerta? ¿Vos tenés que ser un poco caballero, hermano? No, no, espera, encima que le pasé a buscar al señor, y mira, me tiró la puerta encima. Mi auto está dando ayer. Qué bárbaro, buenas noches, buenas noches, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas noches, compañero, compañero. ¿Cómo le va, Adelante, Adelante? 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 Buenas noches. ¿Cómo le va, Adelante? ¿Cómo le va, Adelante? Por favor, ¿cómo le va, mi moza? Buenas noches. Estuviste muy fuerte, José. No te vayas nunca. Hola, Adelante. Que están, de alguna manera, acompañando a los queridos amigos. Pido encarecidamente, porque ahí me dijeron acá, la mesa cuatro. Sí. La mesa cuatro y la mesa dieciocho. La mamá chinchera. Che, ¿por qué lo que es la mesa dieciocho está ahí? Y la mesa cuatro ahí. Bueno, la mesa dieciocho y la mesa cuatro me dijeron, por favor, Lorena, parate un ratito, por favor, Lorena. Parate, por favor, porque tú y yo me están enloquecidos, están enloquecidos. ¿Cómo están los perros acá? ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Los perros, para ustedes, acá en los que sé, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lorena, vení, vení, porque hoy, ¿saben qué? Hoy, públicamente, tenemos que decir, Lorena se ha convertido en olimpista. ¡No! ¡No! ¡Mira! Una motita. Acá está. La iglesia, no. La iglesia, no. La iglesia, no. No. Pero últimamente, últimamente, vení de negro, por eso te digo, de blanco y negro, así que por fin, Lorena es olimpista, felicidades. El pueblo a su grana sabe que jamás, jamás, jamás había renunciado a mi club. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Álvaro, yo me sé qué pasa con ese señor de la mesa 49. ¿Por qué? ¿Cómo lo que es tan grande? ¿Cómo lo que es tan grande? ¿Desde antes de ayer que está sentado ahí? La pregunta es, ¿está vivo? Y también, me pidieron algo de la mesa 306. Me dijeron, me dijeron algo, pero está tan lejos que no escuché, pero están hablando. ¡Ay, amigo mío! Un abrazo. Que vaya a atenderle el otro mozo. Un abrazo, un abrazo a la señora, me paró en el supermercado. ¡Epa! Y me preguntó la señora, una abrazo a la señora, la señora pobrecita. ¡Abrazo! Y el médico me preguntó cuántas mesas hay en el baile. Muchas, muchísimas. Y me dijeron muchísimas mesas. Una de las mesas, una de las mesas, una de las mesas, una de las mesas, cuatro. Hay un dron para recorrer. Y vamos sumando mesas, porque la gente va llegando al baile, claro. Así que... Ojo, ojo que me estoy poniendo nervioso. Y voy a comprar el terreno al lado. ¡Epa! Tenemos que comprar el terreno de al lado, me tenés podrido de niquilidad. Tenés que invertir porque el bar está quedando chico. Algunos que están allá no pagan. Recordate que acá al lado vive la vieja, esa que siempre quiso comprar el bar. Catita, vive todavía. Y está acá al lado, vamos a ver si te quiere vender. Álvaro. Álvaro. Ya muñeco. Pero... Llamo para preguntar... ¿De quién es ese número de teléfono que vos tenés anotado en tu teléfono? ¿Qué? ¿Cómo? Mi amor. Y al llamar a ese número, solo mi teléfono. ¡No! Se destapó, se supo toda la verdad. No te culpo, Álvaro, no te culpes. ¡Qué irresistible! Al final, bueno, señores, iniciamos con un placer enorme. ¡Bravo! Muchísimas gracias por su atención. Sí, muchas gracias por la atención a todos los compañeros que están trabajando. Una abrazo muy grande a cada uno de ellos. Y, bueno, tenemos mucha información. Información a González Daer, a Ramón González Daer, a su hijo. Chao, chao. Lo expulsaron del Partido Colorado a los dos, hubo un comunicado, incluso un documento. Hoy se presentó todos los medios de comunicación hablando. De hecho, fue tendencia también, bueno, estamos viendo imágenes de Ramón González Daer cuando estaba ingresando a la cacerola. Están felices los que ellos, ¿eh? Y la ANR que hoy confirmó esto porque expulsa oficialmente a Ramón González Daer, en este caso, y a su hijo. Hablamos con el doctor Casal, presidente del Tribunal de Conducta esta tarde. La ANR nos decía porque hay sentencia firme ejecutoriada. La consulta que le hice, porque en el caso de la Tarragó, que también sufrió misma suerte, le decimos, pero ahí hubo sentencia y me dice, o nos dice a la emisora, nos dice el doctor Casal, que en el caso de Tarragó ella admitió haber cometido el hecho. Entonces la admisión hace que ella sea pasible de una expulsión. Y dice porque eso afecta la imagen del partido. Eso obliga periodísticamente a caer a la siguiente pregunta. No es una brillante, pero es la pregunta periodística. El hecho de que la embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, el hecho de que le hagan... Qué buena pregunta. Y qué va a ser, doctor, el hecho de que la embajada haya designado significativamente corrupto a Horacio Cartes y a Velázquez, presidente y vicepresidente, me dice, eso es poco serio, mijo. Es poco serio porque no hay prueba, la embajada fue muy ambigua. Entonces, viste ahí. Vuelta, escalecita. Pero no, hay un documento, en realidad no hay un documento. Claro, no hay un documento oficial. Entonces es lo que digo, porque la pregunta anterior que me dio pie fue, no necesitamos una sentencia, por cierto, porque somos tribunal de conducta, que juzgamos la conducta del correligionario. Si esa conducta del correligionario afecta la imagen del partido. Ergo, si USA te dice, el tío Sam, sos sin nivel corrupto, porque siendo presidente utilizaste el poder para proteger a tu cliente, o siendo vicepresidente enviaste a un tercero a ofrecerle un millón de dólares a alguien para... Ahora voy a plantear algo. Y ahí me dice, no, pero eso es otro país. Entonces yo le digo, discúlpeme, no quiero embretarlo, pero lo de Estarragón no fue en Paraguay, fue en Estados Unidos. Ah, sí, pero ofreció cosas de acá. No. Le dio vuelo. Pero, 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 espera, son situaciones totalmente diferentes. Hay que entender eso, son situaciones diferentes. Ahora yo voy a plantear algo. Ponele. ¿Qué pasó? Te sumo nomé después, pero, 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 atende esto. No hay un documento, no hay nada. Acá Ramón González, ¿a dónde está preso? Hay una condena. Él está, hay una condena. Sí. Tarragón estuvo presa también. A todos estos, Cintia Tarragón. Te esperamos aquí en el barba polémico de la televisión paraguaya. ¿Por qué? Porque cuando llegaste en el aeropuerto, que a todo esto, yo aplaudí porque hablaste con los medios de comunicación como corresponde porque vos sos periodista y dijiste que vamos a tener tiempo para tomarnos un café y poder hablar un poquito, que nosotros te podamos preguntar, te estamos esperando, aquí hay café, hay agua, hay piscada, hay todo, no hay ningún problema, así que sin ya Tarragón te esperamos aquí en el Mar Más Polémico de la Televisión Maraguaya Miguel Cardona también te estamos esperando Miguel Cardona, que todo el mundo dijo ustedes no son prácticamente todos limpistas y el presidente de Olimpia no quiere venir acá no quiere venir no sé si no quiere venir porque todo el mundo quiere venir a este programa sinceramente le digo, todo el mundo es el programa número uno de ahora mismo así de simple y ayer vino Zapag y al final nosotros somos todos limpistas y Cardona se hace el churro ¿cómo es mi padre? ¿qué pasó? presidente de Olimpia, te esperamos por favor aquí en el Mar Más Polémico también, bueno pero siento lo más que quiero plantear quiero plantear esto atención Horacio Cartes no tiene una condena no ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Tancamandapio no ok hubo de las que, hubo de las que tampoco tiene una condena se le preguntó inclusive al propio embajador acerca de las pruebas y que dijo el embajador que son pruebas que él no puede todavía no puede dar a conocer para no interferir exactamente la investigación una cuestión investigativa dos cosas sí ¿qué dicen los colorados? para hablar de la imagen de lo que planeó se esperan a ver a terminar lo que planteo ¿sabes qué? no tranquilo al final no esperan un rato tranquilo hoy es martes 13 relajate hoy es martes 13 no no se está pasando una cadena ni me toquen luego porque hoy estoy recontra de todo estoy ¿sabes qué? independientemente a todo eso eso es lo que quería decir sí y yo le pregunto a ustedes a ver Horacio Cártegui Hugo Velázquez son mala imagen para el partido colorado o sea no hay sentencia no hay condena no hay nada ok pero les pregunto a ustedes son mala imagen para el partido colorado ¿sí o no? sí 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 Horacio Cártegui tiene que ser expulsado entonces del partido colorado no sé cuál es la política del partido colorado ni su estatuto de su tribunal de conducta pero un país considerado en el mundo serio lo declara significativamente corrupto y la gente dice no hay pruebas pero te lo dice ese país que él es declarado significativamente corrupto por haber dificultado la tarea transnacional del crimen cuando era presidente de la república y que tiene vínculo directa o indirectamente según documentación válida dice el embajador con terrorismo terrorismo entonces si uno considera que si yo tengo lamentablemente tengo que decir que pienso de esa manera que país es más serio Estados Unidos o Paraguay y tengo que decir que Estados Unidos ahora el tribunal de conducta que es indudablemente selectivo porque así nos hicieron desde hace muchísimo tiempo no no amerita que yo crea tanto en lo que ellos dicen y por qué porque repito Estados Unidos le niega la visa no más y qué es lo que te dicen los políticos colorados los políticos colorados plantean que Estados Unidos le quiere derribar al partido colorado por eso es una cuestión política es una cuestión política entonces cuando un gobierno como ese toma una decisión como la que tomó porque toma con los jerarcas ruso también ahora el gobierno de Rusia está negándole permiso también a la gente de Estados Unidos porque es un legítimo derecho pero ellos tienen pruebas ellos no pueden tomar decisiones de esta índole sin documentación pero esperemos esperemos las pruebas entonces yo no sé si nosotros vamos a ver ellos no te van a rendir cuenta en algún momento si existen las pruebas hay una investigación eso se tiene que demostrar por eso dije que fue lo que planteé recién no hay pruebas no hay sentencias no hay condenas no hay un carajo ok entonces a lo que quiero llegar a lo siguiente es una mala imagen para el partido colorado Horacio Cárden Hugo Velasque es mi pregunta no hay nada ¿cuál es la imagen del mundo? vos sos extranjero ponete en el lugar de un extranjero extranjero dice ¿quién está declarado? no pero no porque diga al extranjero Carlos si para nosotros vos sos paraguayo vos sabes 20.000 es mejor que es la embajada americana ¿o no? pero no sé ¿o que es el embajador americano? lo que te vuelvo a decir ¿qué es lo que nosotros queremos ver? no vamos a ver nunca la documentación en sí porque no corresponde bueno ¿qué iba a decir? no solamente que la imagen del partido colorado la imagen de Paraguay pero digo nomás porque se habló de en todo el mundo estamos hablando del partido colorado de él estamos hablando porque le expulsaron a Ramón González entonces estamos opinando también acerca de lo significativamente corrupto Horacio Cárden Hugo Velasque y que es lo que correspondería todo lo que hicieron del mundo para cerrar mi intervención en este tema para cerrar le hice una consulta en el final al mismo presidente del tribunal de conducta saquemos te cortó la comunicación no pero ahí quedó tipo viste caso cerrado como diría la doctora bueno no hablemos de González Daer no hablemos de Tarragón no hablemos de Horacio no hablemos de Velasquez le pregunté porque hablamos de conducta y hablamos de daño a la imagen del partido y al país que es lo mismo pero no puede ser dos cosas distintas Alfredo Stroessner fue expulsado de los padrones del partido colorado me dijo Alfredo Stroessner es presidente honorario del partido fin de levante si el dictador que tuvo este país una dictadura y no voy a venir a descubrir que es la dictadura para los milenios y quieren gulear Alfredo Stroessner bueno Alfredo Stroessner no solamente no fue expulsado sigue siendo presidente honorario del partido entonces es selectivo es ultra selectivo es ultra selectivo si él hubiera dicho eso antes no estábamos hablando más si hubiese empezado por la vida nos hubiéramos ahorrado pero sinceramente son selectivos Carlos dice no tenés razón tenés razón tenés razón tenés razón ¿por qué no terminaste vos? y ahí me dijo ¿por qué no terminaste de entrar a tu exposición? porque le di pie porque soy democrático claro pero yo disfruto de este y de vuelta como el televidente a veces yo me abstraigo y digo qué buen programa la diputada la diputada tanto tiempo tanto tiempo diputada Rocío Vallejo adelante fuerte el aplauso por favor a la diputada por parte de este Rocío Vallejo impresionante qué elegancia buenas noches qué elegancia la de Francia muchas gracias muchas gracias adelante más vale adelante por favor bravo Dios mío ¿cómo te vas a diputada? ¿ese a promocito así para las enanas? la verdad es que sincero para que te des cuenta yo tengo creo que un 80 y pico bueno mira acá está para que te des cuenta que tengo una cuestión de comodidad también claro también estoy acostumbrado con el almohadón ¿sabes? podemos sacar si querés no, no, no estoy bien así está bien acomodado no, no sale en la punta no se preocupa no me busques él está feliz no me busques espera vamos a hablar la próxima semana ¿cómo te vas a diputada? ¿todo bien? muy bien muchas gracias por la invitación un placer poder compartir con amigos hace mucho él me conoce que era bebé ¿qué? no Dios mío ¿cómo Dios mío? qué placer Dios mío ¿qué placer? algo más que aclarar no, no creo que más grande más grande perdón ahora hay que explicar esto hay que explicar esto pero ¿por qué? ¿por qué se logramos vecinos? ¿en serio? había relación familiar era famoso el tío Carlos del vecino el tío Carlos siempre con carácter con carácter Carlos quise un personaje huevo era ídolo en aquel momento estaban y con Héctor nos conocemos de hace ¿cuántos años? más de 20 podemos decir más de 20 cuando él estaba me contaron que te llamaba de una manera especial ¿cómo te llamaba? no por favor la doctora era la mejor fiscal por favor nunca voy a olvidar una anécdota con Héctor fue un juicio oral que terminó más de la media noche y nosotros los fiscales no teníamos ningún tipo de guardia habíamos ganado creo ese juicio todo el mundo me quería matar y tuve que salir al Poder Judicial y él fue mi escolta él era el cronista de la media ¿cómo corresponde? está lloviendo sí así ¿cómo corresponde? ¿cómo corresponde? ¿cómo corresponde? por favor a esta mesa ¿cómo corresponde? vamos todavía bueno diputada diputada de la república patria querida se habla mucho y se habló mucho acerca de patria querida porque porque acá prácticamente en los últimos en los últimos días en las últimas semanas llegamos a la conclusión que la concertación inclusive gente de la concertación diputada habla acerca de estas internas que se van a realizar el próximo 18 de diciembre no solamente la concertación también el partido colorado ¿y por qué digo esto? porque prácticamente hablan de una interna liberal dentro de la concertación ¿qué opinión tenés al respecto diputada? bueno en realidad con la participación de Sebastián Villarejo y Patricia Dos Santos en la chapa presidencial eso cae por sí solo el partido patria querida va hasta el final hasta el 18 de diciembre con esta chapa presidencial entonces no podría hablarse solamente de una interna liberal porque hay un partido el tercer espacio que está apuntando también por ese espacio se está trabajando intensamente confiamos en que la gente pueda ir a votar y sobre todo con la posibilidad de la habilitación por parte del tribunal superior de justicia electoral del padrón nacional para presidente y vicepresidente ¿verdad? es decir todo aquel que quiera ir a votar en la concertación va a estar habilitado para votar en la concertación entonces al participar alguien en el tercer espacio como el partido patria querida a través de la chapa de Villarejo y Dos Santos no pasa solamente por ser una interna liberal hay un espacio más que está fundando ahora ¿por qué Sebastián Millarejo? ¿por qué llegaron? habíamos hablado también con Sebastián aquí en alguna oportunidad pero ¿por qué Sebastián Millarejo decide ir hasta el final? y digo esto porque hay que ser consciente de la realidad Sebastián Millarejo no tiene muchas probabilidades de ganar la concertación a esas internas bueno no pero estoy equivocado seamos realistas estoy equivocado por eso seamos sinceros de la realidad esa es la realidad miento o no diputada vamos a ver el 18 de diciembre Álvaro se está como te digo trabajando arduamente ellos están haciendo algunas proyecciones la esperanza es lo que nos mantiene en pie y sobre todo esas ganas de tener una representación diferente para abrir pero ¿por qué decidieron? ¿por qué Pachaquería decidió? ¿por qué Sebastián Millarejo dijo no me bajo porque otros candidatos otras candidatas o precandidatas hicieron eso y más o menos veníamos hablando desde un principio de lo que iba a ocurrir todos dijeron que llegaron hasta el final claro todas dijeron y acá inclusive una precandidata se enojó no digo que se enojó ¿por qué nos quieren sacar? pero me dijo yo le pregunté si no iba a ser precandidata de Efraín y dijo que ¿por qué a la mujer siempre quieren poner como segunda? y en realidad no estaba muy lejos de la verdad porque al final hoy es precandidata a la vicepresidencia de la república había sido que este loco soñador no estaba tan equivocado ¿ok? pero ¿por qué entonces diputadas se bajaron todas decían que iban a ir hasta el final se bajan Sebastián Millarejo fue el único que quedó dentro de todo admirable porque fue el único que nos mintió no quiero decir que no quiero hablar de mentira no quiero hablar de mentira pero no mintieron pueden pasar otra cosa no quiero hablar de mentira porque tal vez en ese momento estaban pensando en otra cosa pero Sebastián Millarejo fue el único que dijo me voy a ir hasta el final y me dijo fuera del aire y me dijo al aire es que vos diste la respuesta y te hiciste la pregunta y diste la respuesta inteligentemente es la persona que no le mintió a la gente y dijo me presento y voy hasta el final y va hasta el final y con una convicción ¿verdad? porque a ver mucha gente jugó al principio y siempre se dice que en este tipo de pugnas la gente se presenta para posicionarse para que se le conozca se presentan a los debates presidenciales y después no me voy acá me voy allá yo no juzgo tampoco porque cada uno como vos decís también evalúa llego o no llego para mí la gente que no llegue y que está ocupando hoy un lugar en el Congreso porque tenemos personas muy importantes que dentro de una pugna electoral si no quedan para la presidencia para abrirlo si no ganan quedan fuera del Congreso esa es una desventaja de nuestro sistema entonces yo creo que en algunos candidatos se dio esa situación bueno listo estas son las posibilidades mis posibilidades son nulas habrá sido su análisis y realmente son personas valiosas sea cual fuese su espacio dentro del Congreso y optaron por volver a pugnar por una banca ese me analició ahora pero a ver vos mismo perdón Héctor diste la respuesta en el sentido Villarejo dijo me voy y va hasta el final entonces la gente que confió porque mucha gente también quedó desilusionada de aquellos que eran sus candidatos o candidatas y que descabalgaron por el camino porque vos tenés una visión de una persona y confías y tenés esperanzas en esa persona y entonces luego te dicen no sabes que yo no sigo y como que te desinflas un poco también como lector primero que vos la famosa foto de las tres juntas como nunca hay tres mujeres y no sé qué al final no llegó ninguna estaba hablando de Katia de Esperanza así es posaron juntas y ninguna llegó y aquí hay que decir la cosa o es verdad o es mentira hay grises acá si vos decís voy a estar al final y voy a estar al final punto o si no es como dice estoy posicionando pero no quiero desacreditar nomás porque porque pueden ocurrir otras cosas que es la consecuencia de eso decir bueno sabés que no puedo continuar yo sí porque hablo a título personal yo sí me parece que el político tiene que decir una cuestión y hacer y ser consecuente con eso y acá hay mucho discurso en campaña que después se pisotea una vez que se llega y si ya en campaña vos decís que vas a llegar y resulta que descabalga por el camino porque en realidad vos querías ser el vice y posicionarte como mejor vice o en realidad vos querías colocarte como senadora o vos querías asegurarnos más luego el senado porque es más fácil ser parte de un grupo que ser la cabeza de un proyecto es otra cosa y allá los políticos yo no soy el que vino le puso una pistola en la cabeza para decir voy a ser o no voy a ser con Villarejo hablamos nosotros hablamos tendría terminado el programa y seguimos hablando yo recuerdo hablamos y después en otros espacios seguimos hablando monumental con él y él hace un cálculo que me parece interesante para el proyecto porque hay pues cosas que se sientan se dan por sentada ¿verdad? que el príncipe Carlos es malo que Efraín va a ganar la interna un montón de cosas que se dicen que se dicen pero el día de es el día de veremos Efraín hay que recordar Efraín que perdió todas las elecciones anteriores que ya tiene experiencia perdiendo elecciones en la interna en la interna liberal Efraín perdió si bien ganó esas victorias pírricas él ganó la interna liberal hay una mayoría opositora una mayoría opositora en un partido que ni siquiera sesiona en un partido que cuando fue la apoderada de la oposición la sacaron una patada o sea de democracia pelean hay mano a mano con los colorados en el tema de la intransigencia en la interna feroz en la ecuación de Villarejo me parece interesante es la siguiente Álvaro ¿cuánta gente participa en la interna liberal? siempre un 20% la mayor participación ha sido un 30% son las elecciones más aburridas del mundo me tocó cubrir desde el año 98 aburridísima la interna aburridísima entonces el máximo fue un 30% ¿cuánto un 30%? 300 mil votos ponele de un millón dando con suerte liberales de esa mayoría hay una mayoría opositora a Efraín que no se unió porque también tienen ese terrible gen de nunca ponerse de acuerdo para cerrar filas así como le entregan a los colorados siempre las elecciones también internamente le entregan al poder de turno él considera que hay un porcentaje de liberales que no va a votar a Efraín él considera que hay un porcentaje de gente nueva que va a votar por primera vez que hablamos tantas veces acá y él considera que hay un montón de gente independiente que va a buscar una opción que no sea Efraín que hay mucho voto anti Efraín entonces él puede capitalizar ese voto por fuera esa es la lectura o sea yo creo que nadie se tira una pileta sin creer que haya por lo menos mínimamente agua puede ser un golpazo si puede ser un golpazo pero para el día de y ahí me parece interesante esto ¿cómo están preparados ustedes para enfrentar esa maquinaria electoral que es el PLRA la famosa ruptura ¿cómo harán? si bueno se calculan más o menos que habrán 500 mesas ¿verdad? eso hay que cubrir totalmente o con mesarios o con veedores apoderados en cada local tenemos que estar en cada local y en ese sentido hacer un llamado a la ciudadanía que vamos a estar haciendo por redes para unirse a ese proceso de transparencia cuidando el voto de todos ¿verdad? porque existen estructuras existen muchas situaciones sumamente delicadas que se vieron en las municipales tampoco estamos hablando de algo que no existe sino que se vieron muchas situaciones delicadas de personas que acompañaban a todos eran sus abuelos tenían 30, 40, 50 abuelos de todas las edades ¿verdad? y siempre acompañando a las urnas si vos no tenés una persona que esté cuidando eso y una persona firme en la mesa fuiste esa es la realidad bueno y está hablando entonces bueno es correcto y tenemos claro tenemos que controlar tenemos que controlar con fuerza la propia diputada te está diciendo lastimosamente porque decimos cuántas veces dijimos aquí en este espacio y en esta mesa y en este bar cuántas veces qué triste realidad y es la triste realidad de nuestro país es la triste realidad le puedo sumar un elemento nuevo que es tan nuevo que hoy Guillermo Ferreira que es Guillermo Ferreiro que es secretario de la concertación no tenía idea hablamos con el presidente con el tribunal electoral independiente de la concertación ustedes saben que hay más de 20 partidos que están en la concertación que son locales donde va a ir la gente para elegir solamente su lista de senador y diputado pero no va a poder elegir presidente porque no está habilitado para poder elegir son muy pocos los locales donde están habilitados para elegir con el mismo padrón presidente y listas plurinacionales porque está dividido acá el que se abrió a la concertación porque acá hay mucha mentira una de ellas es que con el abrazo republicano gana el partido colorado si repasamos los votos de la oposición en elecciones anteriores si se unen los opositores ganan los opositores así de sencillo pero ganaron con el abrazo republicano porque la oposición no se une siempre fueron repartidos y cuando no hubo abrazo republicano ganó lugo perdió el partido colorado basta mirar los números los números te dicen que si se unen los votos que no votan por el partido colorado que es el gran partido entonces ganaría la oposición están los números en donde menos diferencia hubo fue en el 2018 es decir uniéndose los opositores ganaban pero por poco margen el partido liberal el que se abre en la concertación porque ahí el liberal puede elegir la dupla presidencial aparte senador y diputado ¿quién es el tercer partido de la oposición en fuerza? Frente Guasú en el contexto yo me hace más rato el cuarto es patria querida nosotros no entendemos nada no, no pasen más rápido voy a dejarme porque yo soy el genio del DAPE entonces usted no sabe no, no digo eso perdón no, no digo eso pero, espera espera ya termina y el cuarto y el cuarto ya termina si no no se entiende el cuarto es patria querida no, ellos son terceros la oposición se le trae frente a Guasú esta patria querida después está el grupo de encuentro nacional estamos ninguno de esos partidos fuertes de la oposición van por la concertación para elegir senado y gobernación lo que van con el partido liberal son los partidos chiquitos o los movimientos pequeños que no tienen ninguna chance lamentablemente para mi gusto de tal si gana mejor Villarejo era un gran elemento en el congreso como lo fue Katia y lo fue o lo es Esperanza Martínez si ellos se presentan por lo que dice la constitución si no ganan la presidencia lo perdemos en el congreso para mi es una decisión dentro de lo que quiero para mi país lo que hizo Katia y Esperanza correctísima verdad porque no lo quiero perder en un país en donde la planadora han votado que no mientan no mienten todos los políticos mienten si pero no 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 espera bueno entonces hay que ver por ejemplo un colorado quiere votar por la concertación por la chapa de la concertación tiene que ir donde está en el partido liberal va a votar o en el encuentro nacional pero no va a poder elegir para el senado ni nada no atender el error que comete la concertación acá se habló y me tengo que ir a la pausa después vamos a seguir con la diputada Rocío yo como que también vamos a hablar ella quiere volver a ser diputada de la república así que vamos a hablar enseguida solamente solamente para acá acá todas las teorías son interesantes y se respeta por sobre todo y me voy a ir a la pausa después vamos a continuar a mí si me preguntas hoy sobre esto aquí lo vas a perder o la vas a perder no espera queréis se dijo lo mismo queréis se presenta va a ser precandidato a vicepresidente de la república entonces queréis no va a estar en el senado el día de mañana lo mismo ocurre con Sebastián Millarejo pero hay que tener en cuenta algo con Millarejo Millarejo es un tipo con todo respeto lo digo tipo porque lo conozco hace un buen tiempo Millarejo es un tipo joven y es por sobre todo capaz entonces creo que Villarejo se va a medir va a medir la temperatura en las próximas elecciones ¿para qué? Villarejo no es tonto vos pensás que la diputada es tonta tampoco es tonta patria querida no son tontos ellos van a medir hay algunos tontos se hacen se hacen los tontos patria querida quiere medir la temperatura de Sebastián Millarejo para las próximas elecciones si miento que se me caiga no estoy en parte de frente y diga eso por favor acordate lo que te digo acordate lo que te digo y no es descabellado lo que estoy diciendo Mario Ferreiro fue candidato a presidente de la república perdido como la guerra y después fue intendente de la ciudad de Asunción le fue como le fue llamarle X pero eso fue lo que ocurrió en su momento entonces por eso digo todas las teorías son interesantes y se tienen que respetar el día de mañana vamos a saber si es esta teoría o la otra enseguida vamos a continuar nosotros con la diputada Rocío Vallejo que está aquí en el bar más polémico de la televisión Maragüe porque ahora tenemos que hablar en ver a tu de su bebo etcétera Rocío y este personaje es un coche 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 yo te dije las pasadas 50.000 me dijiste que era 10.000 y jamás me diste el vuelto no pero ¿sabes qué? no me chupo en la plata aquella oye una de chara morenita decímela por morenita morena ¿cómo le regalaste al agua el zapato ese es peo el afato hola y bueno vos me diste para por mi trabajo de mi canista me regaló su camiseta nunca trajo nunca trajo a todos yo trajo yo ponado estamos bien porque la gente paga y otros no quieren pagar por el servicio yo te traje a boda y a del barco te traje no se va a caer el techo por tu cabeza la señora excelentísima disputada ella recién yo a mí también tan loquita me regala su alegría todo el tiempo que falta de glamour que falta de glamour necesitamos nosotros para un poquitito así no te no ya Karen si no será hay que necesitarlo nosotros estamos comprando un estacionamiento de al lado porque está creciendo tenemos muchos clientes lo contraté al señor ¿cuánto cobrás por ahora? vino vino y ahora dentro de todo me está requiriendo o sea te estoy requiriendo y te vengo a amistar que tu auto tú vos tenés un caliente anero y nada ¿verdad? sí paso por paso turbo 10 al costado tiene una raya yo me estoy avisando lado conductor raya lado del acompañante raya también vos rayaste tampoco raya vos rayaste estoy avisando no 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 yo me voy a informar me voy a pedir los micro de la calle la parte de atrás el faro también tiene un lado no la parte del faro también entonces la cubierta a un lado en gata no también sí y bueno pero mirá pues vos cuidá y tenés que cuidar ya del chat te estoy avisando por más pavo por más pavo ¿por qué te veo la tuya pagada? totalmente y eso nomás señores cualquier cosa toma señora diputada la calle me pertenece a mí ¿qué? la vedera vedera esa parte es de propiedad mía viva basta ahí ahí me pones porque yo hay ningún robin función del trabajo laboral pero como te pusimos inclusive te pusimos un lugar para dormir para descansar aquí en el estacionamiento te querías agarrar todo o dejar agradezco pariente el sisto no pero te quiero consultarte una cosa azul contas el cepo por si acaso no es tuyo no 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 momento que sea quien que nos saiciona que va que va que va estamos creciendo entonces no necesitamos obviamente para los juegos de sur claro me gustaría hacerle una consultita a la diputada verdad este bueno ahora mirando poquitito ya las elecciones las reelecciones en este caso querés hacer el recutú en la cámara de diputados ¿por qué no pensaste en irte a la senaduría? bueno hice el análisis verdad como varios colegas hice el análisis la campaña de la senaduría es una campaña diferente es a nivel nacional lógicamente son 45 bancas prácticamente la mitad era de diputados pero bien bueno en este momento yo voy por Asunción donde son 7 bancas donde creo que tengo también en mi trabajo de diputada capitalizado ese trabajo en el sentido de que mi aporte siempre es técnico trato de de incidir en esa parte de leer que a veces no todos hacen ¿verdad? seguro bueno entonces y también un poco como hablábamos en la pausa hay muchas muchas personas que hoy son buenos legisladores buenos diputados y diputadas que están yendo o para el senado a competir por el senado o por gobernaciones o que directamente no vuelven que ya decidieron no volver a entrar o no volver a competir entonces un poco la experiencia se está yendo y siempre la experiencia es importante aunque hay muchísima gente que está en contra de que los legisladores vuelvan a presentarse pero sí hay que hay que decir que cuando uno está por segunda vez en un lugar que a mí me tocó justamente en el ministerio público un segundo periodo y casi un tercero hasta que renuncié es como que uno va capitalizando experiencia y eso es importante también a la hora de la toma de decisiones así que entonces preferí quedarme en la cámara de diputados donde me siento cómoda con los técnicos que existen con el personal que conozco ya todo el movimiento trabajamos muy bien tengo que decirlo con los funcionarios que muchas veces uno siempre está diciendo todos los funcionarios son malos todos los diputados todos los senadores todos son malos y no es así yo quiero destacar la buena labor de los funcionarios que los hay en todas las instituciones públicas y en ese sentido bueno voy a volver a intentarlo por asunción esta vez así que esperando el voto de confianza de la gente patria querida que nos ofrece a nosotros los ciudadanos pero sin mentir porque vinieron muchos políticos acá y mentir por favor yo sé que vos a la voz del pueblo yo no quiero escuchar una mentira cosa concreta a ver tenés toda la razón y tenés toda la razón para pensar de esa manera nosotros Dennis no hemos mentido lo que hemos es más en campaña no hemos mentido en el sentido que cuando yo hacía campaña para entrar ahora al periodo 2018-2023 la gente me decía bueno cuando llegues te voy a llamar para que me consigas trabajo y yo le decía sabes que en realidad mi laboral de legisladora no es conseguirte trabajo es ir a trabajar porque salgan mejores leyes es ir a denunciar los hechos de corrupción es ir a controlar a las instituciones públicas porque ese es nuestro trabajo constitucional entonces me decía la gente bueno yo no te voy a votar no hay problema no me vote porque yo no voy a venir a mentirte ¿verdad? entonces ¿qué nosotros prometimos en campaña? prometimos justamente esto legislar y legislar esto es muy importante que entienda la audiencia así como decía el programa más visto legislar no es solamente presentar proyectos y leyes porque uno puede como legislador tener 200 proyectos cualquier viroreí ¿verdad? pero en realidad legislar es incidir y que las leyes salgan bien que vos consultes con el área que va a estar aplicando esas normas si puede hacerlo o no puede hacerlo ¿verdad? y esto yo lo aprendí cuando estaba en los cargos ejecutivos que también me tocó estar estuve en justicia en el ejecutivo en el legislativo y creo de acuerdo a mi análisis soy la única mujer que estuvo en los tres poderes del estado entonces con esa experiencia me permito decir que esa es la manera de legislar correctamente si yo voy a hacer una ley para el ámbito del fútbol y si yo no consulto con el que tiene que aplicar pues es una ley que ya nace muerta ¿verdad? entonces esa es parte de nuestro rol ¿cuál es otro rol? nosotros como diputados me tocó redactar las denuncias penales siete de ocho hemos denunciado hechos de corrupción durante la pandemia varios de esos casos están para juicio oral el famoso caso Agua Tónica Petropark yo encontré analizando el portal de contrataciones públicas comenté a mis colegas diputados hicimos las denuncias entonces esa es otra función de los diputados controlar las instituciones públicas pedir informes es decir nuestro trabajo no se limita a hablar de Valde muchas veces porque eso es lo que vemos y a lo mejor vos también eso es lo que percibís por eso me reclamas con justicia te juro que no me ofendo ahora estuviste como bien dijiste hace un rato en los tres poderes ¿qué necesita este país para que el poder judicial vuelva a tener la independencia que perdió sobre todo en manos ya sea del ejecutivo y sobre todo del legislativo? patriotismo y tenemos gente yo creo que hay como siempre digo yo también soy docente y enseño a nivel solamente de posgrado y le digo a mis alumnos abogados que muchos están por ejemplo en la escuela judicial donde enseño y les digo seguramente ustedes están haciendo la escuela judicial porque quieren ser jueces fiscales defensores pero que sepan que llegar ahí no implica que todo es color de rosas o sea es como que uno se cubre con una caparazón es lo que a mí me pasó ¿verdad? cuando fui fiscal y quiero recordar al querido ex fiscal Cabrera Verón que ya falleció en el 99 yo entré como fiscal estuve hasta el 2011 12 años y le digo doctor yo concursé para delitos económicos y anticorrupción y me quedé ahí los 12 años y le digo doctor no hay mucho trabajo cuando eso no había tanto trabajo era nuevo el código y me dice Rocío me dice llévame a un lugar donde yo trabaje yo quiero producir me dice no te vayas a apurar esta es una unidad donde vos vas a tener muchísimos casos y acá vas a tener que dejar de tener amigos y tuvo razón yo durante esos 12 años es como que ni siquiera las reuniones de mi facultad me iba ¿por qué? porque eran profesionales que venían luego a litigar conmigo entonces es esa decisión que tiene que tomar el magistrado pero que vemos hoy Carlos magistrados fiscales jueces que están yendo a votar en internas que se están yendo a actos políticos entonces hemos perdido los valores y los municipios y no todos nunca hay que generalizar y siempre destaco la buena labor de jueces y fiscales que lastimosamente en su mayoría se están jubilando porque hay un decreto donde dice que a los 50 años y 25 años de servicio se jubilan la mayoría se está jubilando cansado de este sistema y de este jurado de un juiciamiento extorsivo que hoy este señor si bien no fue condenado por eso fue condenado por otras cosas era parte de ese sistema de extorsión que sigue hasta hoy día diputada a ver un poco con todo esto y después la descripción de lo que posiblemente suceda el día de mañana en las próximas elecciones y específicamente donde te toca porque te toca la Cámara de Diputados evidentemente va a haber un recambio importante dentro de la Cámara Baja muchísimo ahora eso es positivo ¿por qué pregunto esto? porque vos de la bolsa y en la bolsa si bien el sistema de elección va a ser diferente porque ahora la persona va a tener que ir a votar por el candidato o sea no es que volve a votar a Rocío Vallejo y van a entrar 20 detrás de Rocío Vallejo bueno entonces el sistema va a cambiar entonces es un sistema nuevo también para nosotros pero en la bolsa vemos otra vez a los mismos pero lo mismo haciendo un cálculo se va a renovar la Cámara de Diputados cree que va a haber una renovación esto es positivo o negativo diputada bueno cuando nosotros entramos fuimos 50 diputados nuevos o sea ese recambio evidentemente en la Cámara de Diputados se da porque según me explicaban también los partidos tradicionales como que ellos tienen que ir dejando lugar a los nuevos y pugnar por el Senado ¿verdad? pero puede ser positivo en la medida y eso nos permite hoy el desbloqueo de ver los perfiles de los candidatos y yo siempre digo Álvaro esto siempre criticamos al partido colorado al partido liberal pero el verdadero cambio en Paraguay va a venir en el momento en que los buenos líderes de ambos partidos tengan su lugar y ellos lleguen con ese sentido de patriotismo no lleguen descompuestos porque hay excelentes personas dentro del partido colorado del partido liberal y hoy esta es la realidad en la Cámara de Diputados de 80 solamente 8 somos del tercer espacio luego son todos colorados y liberales esta es la realidad estos jacos que están pugnando hoy y que tendrán unas internas bastante duras el 18 de diciembre tanto los colorados como los liberales lleguen los mejores y lleguen con nuevos pensamientos no con esos pensamientos que después yo me voy un rato al baño a la hora de votar o ay justo me dolió la cabeza o ay quiero tomar un café ay ya se votó todo que pena no eso va a continuar bueno yo voy a dar la pausa ojalá y siquiera responde a la vuelta usted siente que porque hay mucha interna en la oposición usted siente que el odio hacia patria querida es más grande de los liberales o de los de la izquierda porque en serio hay un odio visceral hacia patria querida ustedes creo que sienten en carne propia yo no sé si es más el odio liberal o el odio de la izquierda cuál es el tema yo te voy a hablar por mí yo realmente tengo que decir Héctor que nunca fui agredida por ningún sector de la oposición al contrario trabajo muy bien si bien en la cámara de diputados tengo que aclarar no hay gente de la izquierda solamente hay en senado te hablo por mí claro con relación al partido creo que esto se da más del sector de la izquierda es lo que sentimos en las redes y un poco en las discusiones que tienen los colegas senadores en el senado tenemos pausa comercial atención señores por favor estamos de vuelta y tenemos cuatro minutos ¿por qué? porque aparece la urna después de un buen tiempo y vamos a saludar a la diputada Rocío Boyeco con nosotros aquí en el lugar más polémico de la televisión paraguaya la urna también quiere preguntar y más todavía teniendo en cuenta que dentro de poco vamos a tener elecciones y la urna quiere saber y la urna tiene que preguntar adelante urna buenas noches Álvaro sí urna buenas noches este es el servicio de inteligencia transnacional para países tercermundistas buenas noches buenas noches urna quiere preguntar a la diputada Rocío y la pregunta es la siguiente dos puntos abajo sí abre signo de interrogación a los de patria querida ¿les molesta que les digan plata querida? no ¿les molesta a esos diputados o no? ofende el que puede en patria querida hay gente de todos los estratos sociales eso yo te puedo decir hay gente que no tiene ni para su pasaje hay gente que tiene muchísimo dinero y realmente puedo decir que la mayoría de las personas están en patria en patria en patria es que es es culpa usted culpa usted es culpa de la urna es gente es gente de trabajo es gente de muchos sacrificios es gente que la rema y realmente que está ahí por ideales y por principios que es lo más importante, es lo que tratamos de mantener, es lo que tratamos de dar con nuestro ejemplo en nuestras votaciones y en nuestro trabajo diario a través de todos los cargos electivos que ocupamos tanto en el Congreso, en las municipalidades y bueno, Luis It es un ejemplo en encarnación, por ejemplo de buena gestión y muchos concejales a lo largo y ancho del país Ahora, por último, diputada, agradeciendo tu tiempo si te tenés que autocalificar del 1 al 10 en esta gestión como diputada de la República ¿con qué nota te calificas? Un 8 O sea, un 8 y el próximo periodo, bueno, seguramente hay que mejorar mucho y vas a llegar a los 10 Claro, como te decía, uno aprende en estos años uno entra ahí sin saber absolutamente nada de los manejos y va aprendiendo Va aprendiendo de sus colegas, va aprendiendo de los técnicos, va aprendiendo de las situaciones políticas y claro que todo es perfectible, así que me pongo un 8, demasiado alto Muy bien, muy bien Nos está mirando el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que hizo una confesión y le envió un abrazo Al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto ¿Qué pasó? Pero esperamos acá, por cierto Sí, sí, esperamos, intendente Especialmente puede leer esto Dice, tres meses sin alcohol, tabaco ni cannabis Me siento más puro que Juana de Arco Un abrazo, Miguel Prieto Bueno, tres meses, eh Tres meses, fuerza Felicidades, felicidades, sin alcohol, tres meses Acá está, esa mesa Bueno, es la mesa, la mesa, la mesa, la mesa 107 es terrible Esa mesa Terrible, cuando digo sí ¿Cannabis? Sin cannabis, sin alcohol, sin tabaco Tienen que pagar ahí, paguen Nos estamos despidiendo mañana y tenemos más polémica a partir de las 8 de la noche He tomado mese sin alcohol Claro, por si acaso ¿Cómo me cuido? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias compañeros Hasta mañana Que pasen súper bien Chao 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 Chao